Acerca de Palestina. Yo pienso que existe una hipocresía muy obvia en el gobierno de Israel. El gobierno de Israel, estoy hablando. No estoy hablando de la población, de la gente en general, de los israelitas que en verdad sufren por ese gobierno corrupto y déspota. La hipocresía obvia de este gobierno de Israel se observa cuando el mismo gobierno se proclama como una democracia, al mismo tiempo que actúa de manera autoritaria e imperialista en su política hacia una ocupación y no reconocimiento de un Estado palestino. Con su soberanía, yo le llamo la hipocresía de la política de calcetín. Cuando un país presume de ser demócrata o democrático, y ello sucede solamente al interior de dicho país, pues la política externa es prácticamente de manera imperialista. El calcetín puede estar limpio por adentro, pero sucio y apestoso por afuera. ¿No creen ustedes? Soy el profesor Ruaner, doctor emérito graduado de la Universidad de la Vida. Nos veremos para platicarle de mis próximos pensamientos e ideas que lo pondrán a usted a pensar.